Famoso cantante exitoso y muy talentoso, aparte de ser todo un galán ante los ojos de millones de mujeres, que aunque solo una mujer puede ser quien disfrute de su voz muy de cerca, sin embargo al parecer no solo hay uno, sino dos iguales, a lo que Cintia Rodríguez ahora tiene para elegir. Tiembla Carlos Rivera, encuentran a su doble. Y es que quien no conoce al talentoso cantante Carlos Rivera, quien ha sobresalido gracias a la disciplina, dedicación y trabajo, pero sobre todo tiempo, ya que ha forjado su carrera el solo y ha conseguido poner el nombre de México muy en alto gracias a sus éxitos y fabulosas colaboraciones con otros artistas, sin embargo ya le llegó competencia y es que gracias a las redes sociales se ha vuelto viral un hombre que además de cierto parecido físico con Rivera, posee un peculiar tono de voz muy parecido al novio de Cintia Rodríguez. Adrián Cavazos, es un guapo cantante que en su cuenta oficial de Instagram tiene cerca de 1.704 seguidores en el que publica fotos y videos donde muestra su gran parecido vocal con Rivera, incluso en una de sus publicaciones comparte un video donde interpreta un cover de la tierna canción de la película de Disney, Coco, éxito de Carlos Rivera. Y aunque se ve que le entra varios estilos y géneros, este joven intérprete se ve que tiene mucho talento y bien podría ser la del doble agente al galán exacadémico. Aunque lo han tachado de estafador, lo cierto es que el originario de Nuevo León comparte videos en los que demuestra que efectivamente el que canta de propia voz es él. La realidad es que en los últimos días Cavazos ha compartido una serie de clips en su cuento oficial de TikTok en los que demuestra que no es ningún estafador y es él quien canta, ya que todos pensaban que solo movía la boca y era la voz real de Carlos Rivera la que se escuchaba. Sin embargo, vemos que en realidad no es así y el talento sin duda lo tiene. Así que después de hacerse viral quizá podría llegar muy lejos, aunque esperemos sea su estilo y no copiando a otros cantantes como es Carlos Rivera. ¿O ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irme quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima. ¡Gracias!